Bueno, y en el marco de la Feria del Libro seguimos presentando a diferentes autores, en este caso, Kathy May, quien es astróloga y va a estar presentando el libro Mi Gato de Júpiter. ¿Cómo estás, Kathy? Muy bien, Ceci, muy bien. Muy contenta de estar acá. La conocía como cantante. Exacto. No sabía que eras astróloga. Sí, en realidad todo se fue mechando porque soy profe de meditación y compositora, tengo mis temas en Spotify, e hice una comedia musical y dije, ¿por qué no hacerla al libro? Entonces la meché y dije, aprovechando que la astrología es algo nuevo en mi vida y me cambió la vida, dije, Mi Gato de Júpiter, vamos a encararlo como libro. Este es para ustedes, está firmado. ¿Por qué Mi Gato de Júpiter? ¿Por qué Mi Gato de Júpiter? A ver. Júpiter es el regente de Sagitario, del signo Sagitario. Y es un planeta que todo lo que toca lo expande. Es un planeta gaseoso y se caracteriza por tener maestros, guías, como lo es la energía de Sagitario. ¿Vos sos de Sagitario? No, 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 yo soy pisiana y en este caso la protagonista es Leonina. Entonces le pide por favor a Júpiter, porque su mamá es astróloga, que le mande un maestro porque está por repetir de grado. Entonces le pide a Júpiter eso y Júpiter le manda un gato, porque ella dice, yo quiero un profesor particular y además como pedir en chico y pedir en grande, es el mismo esfuerzo y es el mismo tiempo, quiero que sea lindo y que tenga ojos azules. Y al otro día, ¿qué pasa? Llega un gato muy bonito con ojos azules y habla. Y entonces dice, pero yo pedí un maestro, no un gato. Y bueno, le dice el gato, si vos no sos clara con lo que pedís, no es problema nuestro. Entonces habla un poco ahí de metafísica, programación neurolingüística, ejercicios de meditación, de PNL. Es como, es un libro para superar una crisis y cómo poder salir adelante en estos tiempos tan difíciles. Y esta comedia musical que ahora la haces libro, ¿pudieron estrenarla? Contame un poco sobre, porque claro, es multifacética. No, hace de todo. Es de todo. Esta comedia musical la di dos años en Buenos Aires, en el Empire y en el Auditorio Craft. Formoso, éramos 20 en escena, fue muy lindo, muy emocionante. El tema es que después, para empezar a hacer giras, mover 20 personas, más las personas que hacen maquillaje y todo, se complicaba todo. Digo, ¿por qué no hacer la primera parte de la comedia, el libro? El libro lo podés leer en cualquier momento, en el momento que vos lo necesitas también. Tiene herramientas. ¿Y es tu primer libro? Es mi primer libro. Qué bueno. Es mi primer bebé. Qué linda. Estuvo tres años ahí en proceso y bueno, finalmente en la feria del libro en la rural en Buenos Aires, me lo dieron en mano y no lo podía creer. Era como, cumplí mi sueño. Qué lindo. Y debo decir que a Cati la vi muy poquitas veces en el gimnasio una vez y yo estaba muy mal de la voz y ella me dio unas técnicas tan amorosas. Me llevó a una salita apartada y me dio unas técnicas vocales, o sea, pero de la nada, solamente por ayudar. Y bueno, eso habla un poco de cómo sos, ¿no? Acá también hay técnicas que vos decís para ayudar, ¿no? Claro. Es que a mí me pasa, yo creo arte en realidad no para las personas, sino para mí. Me pasa, me está pasando algo, busco en el mercado, qué puedo conseguir, no lo encuentro y entonces al tener esa necesidad, la creo. Lo buscás para adentro. Sí, exacto. Entonces digo, si a mí me está pasando esto y afuera no lo puedo encontrar, muy seguramente otras personas también lo necesitan. Así que he tenido unas devoluciones con el libro en la otra feria y en el mientras tanto, que hoy me mandan 300 ejemplares más de Buenos Aires. Así que muy, muy feliz, muy feliz. Y lo vas a presentar, ¿cuándo? Lo voy a presentar mañana, jueves 15 de agosto, a las 21 horas, en la Cámara Empresaria, en el primer piso, Sala Néstor Di Paola y voy a estar sorteando entre 10 y 20 libros. ¡Oh, qué lindo! O sea que encima te podés llevar el libro, que me imagino, como lo hiciste con nosotros y lo agradecemos, irán con dedicatoria también. Claro, por supuesto. Qué lindo. Bueno. Y la mamá acá acompañando siempre. Yo te iba a decir que no dejes de nombrarla porque... Claro. Fiel. Fiel, fiel. Mi mamá siempre me acompaña a todos lados, siempre está ahí. Recién venimos de la peluquería porque estábamos, digo, ¿qué me voy a hacer para mañana? Así que mamá ahí llevándome a la peluquería. Porque estás viviendo en Buenos Aires. Exacto. Vine solo por esto, a una ciudad que amo, que realmente viví tantos años y me enseñó tantas cosas, que bueno, siempre es lindo volver a casa. Qué lindo. Qué lindo. Cati, muchas gracias. Cati May con nosotros. Esperá, ¿sabés que quiero que me digas tu nombre real? Porque Cati May, ¿se puede? Claro que sí. Ah, mirá, pero si yo fui a la escuela con ella. Claro. Va a aparecer eso. No, incluso, perdón, les digo un dato a color, tuvo la oportunidad, yo fui al Colegio de la Sierra, les mando cariños y besos a todos, me llamaron y me convocaron para que muestre el libro y dé una charla para los chicos que están por egresar y por elegir carrera. Qué bueno. Así que mi nombre real es Caterina con K-I-T-H, vi de Comelarga-Portarrié y cambié mi pseudónimo porque me gustaba mucho la musicalidad de Cati May. Sí, sí. Así que, bueno, por ese nombre me van a conocer. Se da mucho cuando son cantantes y para actuar. Claro. A veces un nombre más corto y sonoro está bueno. Es hasta necesario. Cati, muchas gracias, la verdad que un placer charlar con vos. Un placer de todo corazón para ustedes. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Cati May, mañana en la Feria del Libro, mi gato de Júpiter. Ahí está. Qué linda propuesta. Me lo llevo para leer. Me parece muy bien.